hola amigos cómo están miren aquí ya andamos en la comida ya fuimos a traer pescadito y pues aquí solamente se va este pues aquí lo estoy haciendo con pimienta sal de ajo y si tienes paprika pues paprika una receta de mi hermana miren de ella entonces así lo vamos a hacer como ella dijo más bien yo no más estoy ayudando a echarle la pimienta la sal sal de ajo y si tienes paprika pero en esta ocasión no tuvimos y mi tía miren anda haciendo una salsa verde y mi hermana pues moviendo la sopita eso es lo que vamos a comer este día jueves ya amigos jueves pues yo voy a hacer esto pues les ando ayudando a hacer esto amigos lo que me dijo mi hermana y dice que le vamos a echar mantequilla a la cazuela entonces así es amigos sólo te muestro un poco de este día más tarde iremos al seguro al inms entonces pues va a ser una comida muy rápida pero muy deliciosa y muy rica amigos muy rica entonces pues acompáñame en este vídeo y tu amiga acompáñame esté viendo todo el vídeo hasta el final pues no va a ser muy largo pero pues espero y te guste y te quedes aquí entonces sígueme acompañando y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les cuento que andamos aquí en el seguro Porque mi papá tenía cita Tiene cita Le van a hacer una radiografía Para ver cómo va Y mañana pues tiene Le voy a subir poquito Mañana tiene Bueno, ahorita fue cita para la radiografía Y mañana va a ser para la consulta Entonces pues aquí estoy yo Porque llegué Llegamos, tenía la cita a las 3 de la tarde Ahorita ya va para las 4 Entonces pues vino mi tía Vino mi tío Vino mis dos hermanas Que tengo, dos hermanas Y ya yo Fui, los dejé hasta adentro Pero pues no Aquí no hay mucho parqueadero Aquí no No dejan estar adentro pues el carro Entonces como mi papá no camina Así me dieron chance de meterlo Pero pues acá estoy yo esperando Creo que ya tengo casi Que unos 40 minutos aquí Aquí me ando asando amigos Me ando asando Porque hace mucho calor Pero pues ya ahorita Abrí un poco el vidrio Como que empezó a ventear Hace rato no estaba venteando Nada, nada Y ahorita ya está venteando Ya un poquito Ya siento agradable Entonces así es Aquí andamos Mañana vamos a volver a venir Porque tiene Tiene la consulta ya Para saber cómo salió de su radiografía Esperemos que todo esté muy bien Y así es amigos Así es Voy a platicar un rato con ustedes Ya que Pues aquí estoy Aquí estoy en espera Entonces pues voy a platicar Pero antes también pues quiero agradecer Quiero agradecer a todas esas personitas Que se han Se han suscrito Suscrito Se han suscribido a este canal Pues muchísimas gracias De verdad Gracias, gracias De todo corazón Les doy gracias Gracias Y pues Quédate aquí amiga Y espero y te guste Este contenido Me apoyes Y si tú Ya estás aquí Pues también Gracias Gracias por tu apoyo Por estar aquí siempre Porque pues Este pues Aquí estás Entonces te agradezco De verdad De todo corazón Y este y así Entonces Este pues Aquí ando todavía Aquí estamos esperando Que no Que no Este como se llama Que no de este Ah Y te digo Ay es que pasó alguien Y me dio miedo A lo mejor Es que ya saben Como les digo Aquí estamos A la interperie Este Uno no puede pasar Al hospital Al seguro Y pues aquí Hay mucho monte Entonces Yo creo que El que pasó Fue a orinar Por allá Pero ya regresó Y si me daba cosilla Y este Y así te cuento Entonces Te agradezco Cambiando bruscamente De tema Este Pues te agradezco Que tú estés aquí Que me estés apoyando Muchas gracias Muchas gracias A las Compañeras Que también Tienen su canal Pues muchas gracias Por el apoyo Que me dan Entonces pues Estoy bien agradecida Primeramente Dios Pues lo vamos a lograr Juntas Igualas Que ya están Muy arriba Pues que bueno Amiga Que bueno Me da mucho gusto Por cada una de ustedes Igual pues Yo aquí sigo Y aquí sigo En pie No me rindo No me rajo Y aquí estoy Aquí estoy Aunque a veces Me desanimo A veces Como dicen Quiero tirar la toalla Y decir Ya basta Ya no quiero Pero 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 me gusta esto Me gusta esto Entonces me gusta Ay pasó el camión Retacadísimo De gente Y pues No se oía Y como les digo Me gusta esto Me gusta lo de los videos Todo esto me encanta Y aquí sigo A lo mejor Pues como te digo No tengo mucha gente Todavía O no Pues a veces Uno se desanime Y dice Ya no quiero ¿Verdad? Porque piensas Que pues no No te quieren apoyar Pero Pues yo Aquí voy a seguir No me voy a rendir Y voy a echarle ganas Para seguir adelante Primeramente Dios Pues ojalá llegue Yo también un día A mis mil suscriptores Y pues Ese es mi anhelo ¿Verdad? Entonces pues Te agradezco Grandemente Tú que estás aquí Que te has suscrito A mi canal Pues muchísimas gracias Por tu apoyo Igual Te sigo diciendo Pues apóyame Con un like Dale like Este comparte Amiga Porque pues De esa forma Tú me ayudas Tú me ayudas Compartiendo Tú me ayudas Dándole like Pues también Para que YouTube Pues me ¿Cómo se dice? Me Me recomiende Y así Y así Amiga Entonces pues Muchas gracias Y volvemos A retomar El tema Este Entonces yo Aquí estamos Vamos a ver Qué tanto Más tardan Porque pues ya Ya tienen rato Ahorita mi hermana Me va a hablar Ya para que Otra vez entre Con el carro Y pues A recoger A mi papá Y así Amiga Así es Amigos Este Pues saludos A las nuevas Suscriptoras Otra vez Vuelvo a lo mismo Otra vez Vuelvo a lo mismo Entonces saludos Porque si me doy cuenta Que se han suscrito Ahí vamos Creciendo Poco a poco Y pues Un saludo A todas ellas Y pues Gracias Miren el cielo Cómo se miraba Y miren Aquí así es Puro monte Puro Así está Y aquí estoy Amigos Viendo que Las nubes Se están formando A ver A ver Qué pasa Miren Qué bonito Verdad Qué bonito Miren que ya Vinimos Del seguro Y pues ya Vinimos a la casa Ya descansó Mi papá Un rat Y pues vamos Nuevamente A salir Ahora vamos A dar una vuelta Para el centro Vamos a ver Qué miramos A este Pues a salir Un rato Ahí está Mi tío Mi tío Mis dos hermanas Y pues ya yo Yo que soy La chofera Pues aquí andamos Ya Vamos nuevamente A la calle Vamos a pasear Un rato Y a ver Qué se le antoja A mi papá Allá abajo A ver Qué le compré Compramos Pues entonces Acompáñenos Amigos Acompáñenos Acompáñenos ¿Dónde es donde venden Los tamales? Para estos lados Miren amigos Información Porque no sé Pero parece que se pone Bonito No sé cómo está aquí El rollo Pero bueno El punto es Que no hallamos Donde queríamos Pero pues aquí Encontramos unos tamalitos Y aquí estamos Hola amigos Hola amigos Muy buenos días Amigos Amigos Amigas ¿Cómo están? Miren que es sabadito Ya Sábado Y pues está bien bonito El día Ahorita Así es Casi siempre En las mañanas Es muy bonito Tanto para la comida Como pues Ahorita con estos calores Amigos Pues se toma un montón De agua Entonces Entonces pues sí Sí se toma mucha agua Y ayer ya no Tuve chance De De comprar agua Ya que en la tarde Nos fuimos a la cita De mi papá Pero No alcanzamos No alcanzamos Porque como estaba lloviendo Ya nos fuimos Un poquito más tarde Y ya no alcanzamos cita La ventaja Es que sí pudimos ya Reagendar la cita Nuevamente Nuevamente Porque pues Esa fue la ventaja ¿No? Que de una vez Le agendamos cita Porque si no hubiéramos ido Pues tendríamos que ir otro día A poner la cita Y así Entonces Ya no tuve chance De ir Al agua Y ahorita voy a ir Una carrera Como luego dicen Una carrera A llenar Los garrafones Y a eso vengo A eso vengo Y así amigos Que tengan Que tengas un lindo sábado Que la estés pasando bien Ya sea Que los estés viendo Bueno Para mí ahorita es día Ya sea que te Estés viendo En la tarde O no sé Pues que tengas un lindo Y bonito Día Tarde O noche Según Veas este videíto Amiga Entonces pues Nos vemos Más al rato Más al rato Porque tengo Cosas que hacer Más tarde Voy a salir Voy a salir Entonces pues Nos seguimos viendo Más tarde Amigos Con el favor de Dios Y lindo Y bendecido día Bye Raquel Raquel Le dije que desayunara ¿Cuántos hay? Dos Cuatro Seis Ocho Miren aquí está Mi apaya sentado Ya desayunó Aquí está mi hermana La que está con él Cuidando ahorita Y aquí andamos Ya nos vamos al agua También Y aquí andamos Ya esperando el agua Y le voy a arrairte A mi hermana Así es amigos Pues que creen Que cuando lleguen Ni una gota de gas Así que Ya mejor Vine a comprar Cabeza Porque no teníamos Nada de gas Y pues yo apenas iba a cocinar Para darles de desayuno A mi esposo Y mi hijo Así que pues mejor Vine a comprar Cabeza Para desayunar Porque ya era muy tarde Ya era muy tarde Así que ahorita Pues ya Desayunamos Ya salimos A hacer unos mandados Tenía que pagar El agua Que se me estaba venciendo Vine aquí A Soriana Pues aquí está Un módulo Para pagar el agua Y pues hacer unas diligencias Todavía Así que pues Como les dije Compré La cabeza Desayunamos Me bañé Y pues nos vinimos Rápido Porque pues el sábado Pues cierran Más temprano Entonces aquí ando Esperando a mi marido Y entonces pues aquí estoy Aquí estoy en Soriana Y así es amigos Así es nuestro sábado De ahorita Aquí miren Que bonito el día Bien soledito Y bien caliente Bien caliente Que esté el día Y pues aquí voy a estar Sentada esperando Ya viene Para irnos a casita Porque está el sol Bien Pero bien caliente Hola amigos Amigas Muy buenas tardes ¿Cómo están? Miren que yo aquí Ando botaneando Ando botaneando Con un poco de soda Bueno ya casi acabo Amigos miren Pues aquí ando botaneando Y pues ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Ahorita es sábado Ya 6 de julio Ya son casi las 3 de la tarde Ya es tarde Ahorita casi hace rato Que acabamos de llegar Andábamos haciendo Algunas diligencias Algunos mandados Con mi esposo Entonces Acabamos de llegar Ahorita Miren que el día Está bien caluroso Bien caluroso Y pues así Teníamos que hacer Esas diligencias Así que pues ya Ya estamos aquí Y como les digo Muy acalorados Entonces nos echamos Una botana Como les digo Está bien caliente El día Y así amigos Ahorita ya es 6 de julio Amigos 6 de julio Este día Mi mamá Estuviera cumpliendo 91 años 91 años 6 de julio Ella murió 4 años atrás Se murió De 76 años No 7 Perdón Se murió De 87 años Cumplidos Ella cumplió El 6 de julio 87 Y al mes Murió Casi Murió 3 de agosto O 2 de agosto 2 o 3 de agosto Entonces Murió Cuando ella Cumplió Sus 70 Ay dale Con sus 70 87 años O sea que Hoy estaría Cumpliendo 91 años Amigo Amigos Así es amigos Pero bueno Que estés teniendo Un excelente Y bonito día Sábado Ya Sabadito Y así es amigos Pues aquí andamos Ya les mostré Un poco De mi mañana De este sábado Muy cansada Y acalorada Ya amigos Miren Ahorita me solté El pelo Porque lo tenía Bien mojado Así me salí Y pues Así es amigos Pues Linda tarde Pues Si estás viendo Este video En la tarde En la mañana Pues lindo día Amigos Linda tarde Linda noche Como no estés Viendo Yo creo que hasta aquí Voy a dejar El video Que Les voy a poner Esto es lo último Así que Muchas gracias Tú que me ves Tú que ya Te suscribiste Aquí Pues Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Por tu apoyo Así es amiga Antes de irme Pues te vuelvo a decir Dale like Como dicen Pulgar arriba Y así pues Tú me ayudas Igual Compartiendo Compartiendo Y así amigas Bueno Hasta aquí dejo esto Y pues Que tengas Un excelente Sábado Y un Pues sí Y ya es inicio de semana Así que Nos vemos Miren Nos vemos Más En otro Videito Más